Hola, muy buenas tardes a todos. Los videojuegos pueden llegar a ser maravillosos. La confluencia suprema de las artes y el avance tecnológico. Cada año dándonos mundos y vidas alternas que caben en un disco. Un medio mágico, futurista, utópico. Hasta que llegaron los camperos a guardarnos la tostada. Incluso el medio más divertido no podía existir sin tener sus cosas malas. Estas son 10 cosas que los gamers odiamos. Apachúrran a la bolita que esto se va a poner feo. La espera por un juego carga una emoción que puedes recordar toda la vida. Después de todo, tras cada uno hay demasiado trabajo pensado para tu deleite. Mundos kilométricos, cientos de historias, ilustraciones, mecánicas. Los juegos pesados de hoy cuentan historias que duran decenas de horas. 20, 50 hasta 200 horas. Algunos de ellos ensamblan guiones inmensos que no tienen nada que envidiarle a una novela. Mucho texto. Si los guionistas y directores de videojuegos esmeran por años para contarte su visión artística completa, ¿qué tan perverso tienes que ser para tomar spoilers y lanzarlos a la gente? ¿Tienes idea de cuánto puede simbolizar una historia para alguien? No digo solo la historia, las sorpresas que te guardan los artistas. Tus 15 minutos, el cachito de atención que te ganes subiendo un final a YouTube primero que nadie no te va a durar. Pero tus spoilers en la miniatura van a frustrar un momento hacia quien más esto importa. No juegues con el orden natural, el arte tiene estructura, un complejo ritmo para encauzarte impresiones, un contexto para cada cosa tejido finamente por la dirección. ¿Y si quiero ver un final otra vez? Está bien, sube, pero sin ser explícito en las etiquetas. Entiende el valor y significado que puede tener una obra para quien la aprecia. Ahora, para el que sabe este dolor, un F en el chat. No tener consola o tener una patata por computadora. Pasa, eres joven, las cosas son caras y tus papás tienen sus prioridades. No dejes de fantasear con las grandes ligas, estudias, fuérzate, trabaja. Pero recuerda, sí, hay formas de divertirte sin gastar mucho dinero. Recopilatorios, Humble Bundles, juegos indie, juegos free to play, con emulación. En una PC modesta puedes jugar 50 años de historia de videojuegos. No te limitas al filo de la industria. Pregunta, ¿esta navidad quieres pedirle algo a Santa que está difícil? Cuando no puedes jugar, porque tienes mucha tarea o mucho trabajo. Cuando se te acaban las pilas. Esta nos pasa sobre todo a los que usamos controles de Xbox. Estos son mis controles favoritos. En ergonomía, estética, compatibilidad con juegos de PC. Pero usa baterías desechables. Duran decente, no me quejo, pero se acaban en el peor momento. Será la regla de la vida que solo pasa cuando hay visita. Ni modo, hay que soltar la feria para un kit de carga. He visto que las baterías recargables funcionan tan bien. Menos práctico, pero más barato. La progresión en los juegos es cada vez más individual. Con historias ramificadas, sistemas de habilidades en árbol. Y juegos en línea donde la reputación se construye a lo largo de meses. Quizás te banearon la cuenta. Se cruzaron dos partidas en la nube. O tu hermanito reemplazó tu partida con la suya. Dedico este puesto al sufrimiento de perder tu cuenta o que se borre tu partida. Me pasó con Crazy Taxi Tycoon que justo se basa en dejar la aplicación corriendo por días multiplicando tu puntaje. En juegos de consola respalden seguido y usen la nube. Para la PC les recomiendo la herramienta GameSafe Manager. Pregunta. ¿A ti te han burrado una partida o tu cuenta? Los bugs son errores en los mecanismos lógicos de los juegos. Es común que a los programadores se les escape un caso imprevisto por aquí o por allá. Tengo morroides, men. Hay bugs pequeños, bugs grandes. Unos que afectan al juego. Otros que no. Hay unos que dan risa. Otros que dan miedo. Hay bugs en gráficos, física, interfaces y en servicios. Hay unos que tiñan negativamente la estabilidad. Y hay algunos que hasta rompen el juego. De ser por errores que no estorben, no pasa de ser bochornoso para el estudio. Pero el caso de bugs fatales sí sucede, incluso a estudios de renombre. Es conflictivo. Porque hacer juegos no es fácil. A más ambición, más complejidad. Pero a la vez no vemos las cosas por dentro. Solo sabemos que para nosotros los juegos son muy caros. Por eso es estándar pedir que todo funcione. Creo que al sapo, la pedrada. Apoyo dos ideas. Número uno, que los juegos reciban tiempo adecuado en su estudio para pulirse. Antes de salir. Y número dos, que se entienda que la culpa no la tiene siempre quien se cree. Los tiempos de lanzamiento son decisiones comerciales muy frías y poco flexibles. Los desarrolladores deben entregar lo que humanamente pueden en el tiempo que se les da. Desde arriba, el lado corporativo que les dice cuándo tienen que entregar el producto. Cada vez han habido más protestas para que no existe el crunch time. Que son las horas extras sin pagar para los empleados que hacen los videojuegos. Que se entienda que los desarrolladores y los testers no siempre pueden tener todos los casos previstos. No se les da tiempo ilimitado o recursos ilimitados. Digo, más allá de errores fatales, injustificables. Errores de humanos. Hoy más que antes, se sabe que un software nunca está terminado. Por eso pienso que todos los juegos deben tener un lapso saludable de actualizaciones y soporte después de su lanzamiento. No corten soporte tan rápido. Esas semanas son el momento crítico para recibir posibles puntos de quiebre que, ahora sí, vienen de la comunidad entera dando uso real al producto. Número 5. Esta ya contaminó varios juegazos. Entras a ver las tablas de los mejores jugadores y puros números imposibles. Juegas una partida en línea y los perros parece que te vuelen por las paredes. Como si fueran robots giran en una fracción de segundo y te hacen caer los tramposos. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el chiste? Ok, muy listillo, te hallaste un programa o hackeaste el juego. Pero ya sabemos que hiciste trampa y el mérito de cómo la habrás hecho realmente no le va a importar a los demás. Solo sabemos que una buena partida se salió de curso porque el niño quiso hacerse popó en la alberga. Y no basta con sacarlo que la química de esto ya se echó a perder. Jugar puede ser divertido por varias razones, mientras no inhibas la diversión de otros a lo tuyo. Ríete de ser el mejor de las anécdotas chuscas del contenido mismo, pero no de arruinar la experiencia de otros. Sugerencia, puede que la seguridad en informática sea una carrera que te llame la atención, si te gusta hallar pozos en el software y meter el dedo. Pregunta, ¿te han tocado muchos tramposos en los juegos que has jugado? Número 4 Hemos tenido que acostumbrarnos a que si un juego de celular va a ser gratis, necesita un modelo para recuperar dinero. Y las microtransacciones se tornaron tan rentables que cada vez más juegos quieren ser gratis. Contra una noble tradición, tu habilidad ahora se puede cambiar por los 16 dígitos de tu tarjeta. La habilidad, o mejor dicho, tu tiempo. La maña psicológica de este modelo está en extender los tiempos en que desbloqueas las cosas, para que la impaciencia te haga sacar la tarjeta. Por sí solas, las microtransacciones fueron un cambio amargo para muchos, pero cuando llegaron a los juegos que no son gratis, esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Cómo voy a pagar 60 dólares por un juego y aún así lidiar con microtransacciones? Sí se ha alzado la queja. El problema es que deja demasiado dinero. Más de un cuarto de las ganancias de Activision y Blizzard en este cuatrimestre vinieron de microtransacciones. ¿Cómo las voy a quitar si parece que a tanta gente les encanta? Los estudios caminan por una grisácea línea, excusándose con que no son necesarios, aún puedes jugar y desbloquear las cosas con tu progreso. Uh, sí, me quiero aganchar 40 horas solo para que me den un traje. Algunos videojuegos sobreviven de ello y lo hacen con decencia. Si las microtransacciones deben existir, sigamos luchando porque estén en su sitio, cuidando que no desbalancen experiencias por las que pagamos caro. Lo más importante, en temas de cambio, para que los estudios entiendan hay que hablarles con la billetera. Pregunta, ¿has pagado algo dentro de algún videojuego alguna vez? Número 3 El internet abrió en los juegos una dimensión social nunca antes vista en el entretenimiento. Tú en un país, yo en otro, hablando y jugando con otros 10 compadres. El gaming, la actividad por diseño más divertida del mundo, ahora a nivel masivo y sin los límites de la presencia. ¡Hombre, qué divertido! Oye, ¿por qué se puede estar parpadeando? ¿Por qué no salta? ¡Estaba ahí y se movió! ¿Por qué la bala no le dio? Pues si traes 300 de pingüey. Cuando notas un retraso entre tus acciones y el movimiento en pantalla, se dice que hay latencia. Si juegas shooters, MOBAs o sobre todo juegos de pelea, verás que las oportunidades se miden en ventanas de tiempo. Puede ser culpa de la tele, de tener bajo rendimiento en el sistema o, lo más común, que la red no sea buena. El lag es la criptonita del gamer competitivo. Puedes perder un fotograma, y eso puede significar perderlo todo. Ahora se está persiguiendo incluso jugar en streaming por la red, gracias a servicios como Stadia, PlayStation Now o Luna, y el mayor inconveniente cual es la latencia. Si juegas competitivo, te conviene invertir en un buen monitor de respuesta veloz, pero la red es el cuello de botella más común en la actualidad. Sentirás una gran mejoría si actualizas en casa tu conexión a internet. Eso sí, depende de cada país y de cada ciudad. Espero que las proveedoras de cable sigan mejorando sus infraestructuras. Ahora, el siguiente punto también afecta a los juegos en línea, pero de la forma fatalista. La preservación y relanzamiento de videojuegos es mucho más difícil que la de películas o música. Las dos opciones de un estudio son emular o hacer un port. Portar un juego de un sistema antiguo a uno moderno es un proceso muy técnico y especializado. La emulación, con sus pros y contras, resuelve el problema a nivel más general, donde de forma masiva preserva sistemas clásicos con catálogos de cientos de títulos. Un juego está a salvo mientras todo su mecanismo pueda funcionar de manera accesible en el presente. Los ports y la emulación se basan en la ingeniería inversa, deshilachar y comprender cómo se tejió un juego para desatar sus nudos procurándolo accesible. ¿Pero cómo haces ingeniería inversa de algo cuando la mitad del mecanismo no lo tiene nadie? Imagínate que creciste con un juego en línea, donde formaste decenas de amistades y recuerdos, un juego por el que pagaste o dentro del cual incluso llegaste a invertir dinero. Un día, su estudio anuncia que el producto ya no es económicamente viable, apaga sus servidores y ahora ni tú ni nadie podrán volverlo a jugar. Nunca más. ¿Por qué? ¿Yo lo tenía instalado? Sí, tiene los modelos, los mapas, las texturas. Pero la lógica de cómo se balanceaba la partida, las reglas, la conexión entre usuarios, eso lo recibías desde un servidor. Y ese servidor ya no te responde, ya no te da un servicio. Es por eso que es muy importante que los estudios tengan un plan de fin de vida para su juego. Muchos juegos permiten al colectivo armar sus propios servidores o al menos tener una idea de cómo programarlos. Bueno, los ejemplos suelen ser shooters de pocos jugadores, no son juegos masivos. Entre más grande es el juego, más complicado es destilar su back-end. Uno no sabe la telaraña de soluciones que un equipo haya tenido que crearse para sostener sus servidores, pero es lo más sano, en pro de la preservación histórica, que los estudios tengan la consideración de cómo compensarán a los usuarios que pagaron por el juego y cómo podrán las futuras generaciones conocer ese fragmento del arte y la cultura que con esmero nos dejaron. Para mencionar este punto me inspiré bastante en el canal A Cursed Farms. Me gusta muchísimo ese canal y cubre este tema muy muy bien. Les recomiendo en específico su video, los juegos como un servicio son un fraude. Para cerrar esta lista me referiré a las personas que no juegan, a las familias y a los medios. Cada cierto tiempo hay que golpearnos la frente cuando escuchamos decir en la tele que los videojuegos causan todos los males del mundo. Desde la clásica nota del telediario para asustar a las señoras, hasta miembros del congreso diciendo que causan los tiroteos. Sí, como en todo hay cuestiones que pueden surgir de ellos. En los noventas, juegos como Doom y Mortal Kombat comenzaron una fuerte conversación sobre la violencia en los videojuegos. Creo que es bastante sano cuestionarse si los niños deben estar expuestos a grados tan altos de violencia, aunque sea ficticia. Pero el medio no es nuevo. Al igual que el cine, tiene un sistema de clasificación por edades en cada continente. El ESRB y el PEGI. Así que excusas no hay. Si le compras juegos para adultos a tus hijos es por no informarte. Los estudios sobre el tema también es que llaman dudosa una conexión entre la violencia ficticia y la real. Esa es una cuestión. Hay otros rasgos negativos que se suelen asociar con el medio. Y como cuando te gusta algo y ya por eso dicen que no te bañas. Número 1. Quiero hablar del prejuicio externo. Es muy complicado justificar hacia los no jugadores cómo este pasatiempo puede ser tan enriquecedor en tu vida. Se carga la idea equivocada de que un medio para el ocio no puede venir de la mano con el crecimiento personal. Ese juicio lo podemos aplicar a cualquier actividad recreativa que decidamos no realizar en favor de lo que personalmente nos llena. Los videojuegos a nivel básico nos calman y nos brindan un entretenimiento sano. Pero cuando los vivimos a fondo se desencadena un hilo de cosas buenas que suman rasgos a nuestra identidad. Conocemos buenos amigos. Nos reímos mucho. Aprendemos valores de cooperación y competencia. Mejoramos nuestra coordinación y nuestra lógica. Creamos cosas e imaginamos. Contamos historias. Y aprendemos a seguirlas. Desde el lado de su creación, los videojuegos multiplican todas las disciplinas artísticas por la interactividad. Se pueden considerar un lujo por todo lo que te ofrecen y por cuánto cuestan. Del lado nuestro como consumidores, mismo que la literatura y las películas, los juegos te hacen sentir emociones fuertes y te envuelven de ambiciosas visiones creativas. Cuando juegas, aunque tu mente esté concentrada en obtener la gratificación de ganar, estás exponiéndote a cientos de piezas de arte. Es por eso que pagaste lo que pagaste. Por ejemplo, al jugar Assassin's Creed estás corriendo por 50 millones de dólares en salarios de artistas imitando la vida en Florencia al siglo XV. Juegas Cuphead un rato y en segundo plano sin darte cuenta oíste 3 horas de música de jazz. Breath of the Wild te rodea con miles de modelos 3D diseñados por artistas japoneses que en cuestión de años cooperaron para contarte una vez más la leyenda de Zelda. Muchos quieren viajar y por qué viajar al arte está mal. Hasta donde sé, la dopamina la sacamos hasta de mirar fijamente un cuadro. Uno se puede otorgar momentos para ocio tranquilo y para ocio acelerado también. Los juegos no le hacen daño al cuerpo. Muchos creen que amplificar tu realidad te desconecta de ella, que te vas a descuidar por vivir con un pasatiempo que no es una actividad física. En verdad, lo que te da felicidad y lo que acelera tu felicidad a largo plazo, eso lo balanceas tú. Eso nunca va a ser culpa del medio con el que te entretienes. Depende de tus prioridades, de tu voluntad para administrarte y de tu propio criterio. Digo, no vas a dejar de trabajar, vivir, crecer o conocer por bucear de vez en cuando en la imaginación humana sobre cómo crear diversión con botones. Y cuando hay dinero para invertir en un juego para tu sala, te pueden hacer muy muy feliz. Diré incluso que por sus precios elevados, son un lujo que te motiva y te incita a superarte y trabajar duro, al mismo tiempo que son una excusa para consumir más arte en tu día a día. Me parece cerrado asociar la disfuncionalidad con tener gustos virtuales, porque la recreación y la imaginación humana tienen toda la historia existiendo. Las pantallas solo son una forma más de plasmarla, una forma más reciente, pero una forma. Igual en algún momento hasta se llegaban a quemar libros. Sería injusto que este medio, dando cada respiro de sí por ser el filo de la tecnología, arte y creatividad humana, se siga mirando con malos ojos. Felices debemos estar que hoy se destilan parques de diversión enteros en discos compactos de policarbonato. Bueno, de los videojuegos esas han sido 10 cosas que desagradan a algunos. Confío en que se siga trabajando en ellas, porque si el presente sirve de muestra, al medio le espera un futuro hermoso y brillante. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta, un comentario, porque todas esas acciones me ayudan en el algoritmo de YouTube para poder seguir adelante con el canal. Espero que los perritos te sonrean todos los días en la calle, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete!